Para mí es una manera de expresar lo más profundo de mi ser. El arte es parte de nuestra cultura, de la cultura universal, y creo que es imprescindible que todos sepamos apreciarla, poder apreciarla. Ser velarina es una carrera muy bonita, de mucho sacrificio, esfuerzo, pero que todo, totalmente todo, vale la pena. La danza te puede dar algo más, algo que llegue a la gente, al espíritu de la gente. Pues desde muy chiquita yo tomaba clases de ballet, y a los 9, 10 años entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica. Si es lo que realmente quieren, que si es lo que aman, si es lo que sienten que quieren hacer, que lo hagan. Si tienen dudas y creen que no lo puedan hacer, no es una carrera que lleva mucho sacrificio, y tienes que amarla mucho para poder sacrificar y hacer todo lo que ella te demanda. El mundo está de fiesta, todos los países celebran este maravilloso día. Por supuesto, felicito a todas las bailarinas y los bailarines que están viendo este video. Les mando una felicitación a todos los bailarines y bailarinas en este día de la danza. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública ¡Gracias! 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 Gracias.